Ernst & Young, EI, compañía auditora y consultora del Reino Unido, opina que Francia e Italia tienen que seguir la senda de las reformas económicas establecida por España. Madrid, a su vez, debe consolidar su progreso en la lucha contra la crisis. Los países europeos han quedado divididos en dos grandes grupos después de la crisis financiera. En el primer grupo se incluyen grandes economías de la eurozona como Francia e Italia que no han llevado a cabo con éxito la reforma de sus economías en los últimos años. Su tarea pendiente es reducir los niveles de desempleo y aumentar la atracción de las inversiones, tal como ha hecho España, incluida en el grupo de países que ha experimentado una notable mejoría, opina el economista Dayton Rogers. Según el análisis realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o CDE, las medidas adoptadas por España ya suponen alrededor de 25.000 nuevos empleos mensuales. Los expertos instan al primer grupo, Francia e Italia, a llevar a cabo un proceso de reformas más activo y al segundo grupo, España y Grecia, a consolidar sus logros y continuar el proceso de saneamiento de sus economías, según Rogers en declaraciones recogidas por bestifinance.ru. A pesar de que España ha dado un gran paso en la resolución de sus problemas económicos, siga quejada de elevadas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. De acuerdo con las encuestas, el 58% de los españoles preferiría abandonar el país y irse al extranjero a buscar empleo, solo el 29% de los jóvenes se muestran optimistas sobre su futuro en España y tan solo el 40% de los españoles aspira a encontrar un trabajo relacionado con sus estudios. Los datos recogidos en España difieren considerablemente de los índices recibidos en otros países de Europa como el Reino Unido y Alemania.